muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica por favor no olviden suscribirse para este vídeo lo que traemos es cómo compartir una reunión de google meet sin necesidad de que la persona pertenezca como tal a nuestro grupo bien entonces para qué nos va a servir pues como para invitar estudiantes y demás entonces empecemos comenzando nosotros lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a google pues ahí estoy en el chrome y le voy a escribir microsoft entramos a microsoft teams les va a pedir que iniciemos la sesión les va a pedir usuario contraseña pues en este momento yo ya me encuentro logueado entonces él salta ese proceso nosotros nos encontramos en esta parte podemos entrar a equipos y en equipos podemos ir y crear un equipo que nosotros queramos entonces en mi caso se llama clase bogotá educatica y nosotros podemos ir y agregar miembros y la idea es esa que tengamos los miembros agregados para que luego de que ya los tengamos a todos podamos hacer la clase desde ahí siento es simplemente ya cuando tengamos todos los usuarios vamos y le damos clic en reunirse ahora y perfecto él me crea como tal la reunión inmediatamente pero ese no es el caso ni es la idea de este tutorial la idea de este tutorial es que el estudiante no tiene un correo y yo le voy a hacer llegar el enlace para que él se conecte vamos al calendario ponemos la fecha y hora del calendario entre yo le voy a decir es el día jueves 14 y la reunión va a ser a las 3 de la tarde entre yo le doy clic ahí simplemente le doy un clic y él me lleva como tal a una nueva pestaña 90 y en esa ventana yo le pongo el nombre de la clase te lo va a decir clase 3 jueves en el nombre que ustedes quieran importantísimo llegar asistentes requeridos entonces si yo ya tengo los asistentes los o ir agregando como es el caso que no tengo entonces ponemos un correo por lo menos uno lo voy a utilizar este simplemente lo voy a invitar no importa este correo email entonces no importa si es gmail si es hotmail nada de eso importa y simplemente acá le decimos venga la reunión realmente es de una hora les va a ser de las 3 a las 4 de la tarde o el día se repite así se repite se repite todos los días semanalmente eso ya depende de acá le escribimos bienvenidos la idea es que nosotros vamos a enviar bienvenidos no es obligatorio pero pues es bueno ponerse ya quedó nuestra sesión pero qué es lo que vamos a hacer vamos a entrar a esa sesión a sacar el link como tal entonces tenemos la primera parte la seleccionamos y le damos clic derecho y le damos la opción que dice copiar dirección del enlace me la casta copiar dirección del enlace al darle la opción copiar dirección del enlace nos queda esa dirección y nosotros podemos ir y vamos a ver qué pasa cuando yo la abra realmente me dice cómo la quiere abrir desde microsoft mid o la quiere abrir desde el explorador es lo mismo que les va a preguntar a los estudiantes y él le va a decir continuar con el explorador lo que debemos decirle años que haga les va a pedir un nombre en mi caso pues como yo estoy logueado él no me va a pedir nombre porque yo soy el docente de la clase yo le va a decir unirme ahora al estudiante le va a aparecer en el caso de esto no le va a aparecer esperando a que otros usuarios se unan si no les va a aparecer esperando a que un usuario te dé permiso entonces ya vamos a hablar de ese permiso simplemente nosotros venimos acá y al whatsapp o como quieran enviárselas yo se la voy a enviar a a esta persona porque jaime gracias por servirme de backup y él va a poder entrar con ese link listo ustedes miran cómo se los comparto entonces importante y nos falta ver opciones de la reunión y es bueno que nosotros vayamos copiamos la dirección del enlace de la reunión y la peguemos ya no se la vamos a pasar a nadie simplemente nosotros vamos a modificar esas opciones de la reunión entonces si aparece en inglés simplemente le dan clic derecho traducir al español perfecto luego dice tiempo omitir la sala de espera antes la sala de espera es necesario que nadie la omita o por lo menos sólo personas de la organización porque porque si nosotros la dejamos en todos pues todo mundo va a pasar directamente a la clase en cambio si yo le digo personas de mi organización únicamente van a pasar las personas que tengan el correo con el mismo dominio en el caso de nosotros es educación bogotá la idea es que solamente las personas que tengan ese dominio puedan pasar directo los estudiantes que se conecten con el link tienen que pasar por la autorización mía si no no pueden entrar vale entonces a mí me va a salir una visita en la parte inferior donde yo le digo aceptar dice permitir a los autores de las llamadas omitir la sala de recepción normalmente nosotros le ponemos que no anunciar cuando los autores de las llamadas se unen o se van sobre ponemos que sí y quién puede presentar o sea si nosotros dejamos que todos puedan presentar eso es un error porque los chicos van a podernos rayar la pantalla y todas esas cuestiones nosotros dejamos la opción sólo yo yo soy el docente soy el único que voy a poder rayar la pantalla le damos guardar y ahí quedó guardados en la sesión cuando la persona se una simplemente me va a salir en la parte de acá en la parte de arriba me va a decir tal usuario se está intentando unir vamos a intentar unirnos desde otro navegador pues vamos a abrir va a copiar la dirección del enlace voy a decirle acá clic derecho copiar dirección del enlace control shift n para abrir en modo incógnito y en modo incógnito es como si yo fuera otro estudiante entonces le voy a decir a bueno unirme por internet y al estudio esto es lo que le va a aparecer al estudiante le va a decir a bueno yo me voy a unir por internet luego va a decir a venga y cómo es su nombre entonces al darle mi nombre yo voy ustedes ya le dicen al estudiante él está diciendo bueno que puedo utilizar la cámara y el micrófono perfecto entonces permitir continuar sin audio ni vídeo por lo que lo estoy utilizando para grabar acá él la sesión del vídeo pero lo importante acá es que ustedes obliguen al estudiante a escribir el nombre del curso javier moreno 901 y le doy unirme ahora es al estudiante él se comentó él se conectó a la reunión y si algún de la algún participante de la reunión debería permitirle el ingreso si yo me devuelvo como tal a mi reunión él me va a decir a venga está intentando comentarse javier moreno de 91 si no tiene el nombre y el curso no lo aceptemos en el caso de que tengan el nombre del curso como le vamos a aceptar perfecto entonces ese estudiante se pudo reunir pero yo tengo que asegurar es el estudiante porque tiene nombre si ya quieren pedirle documento o algo así perfecto sería muy bueno porque con eso evitamos que entre gente indeseada la reunión igual pues si ustedes quieren pedirle que active la cámara y demás es una buena opción pero entonces en este momento ya tenemos como tal yo que soy el moderador que sería javier moreno corredor y un estudiante que se llama javier moreno de 901 conectado listo entonces espero que haya sido realmente un vídeo que les ayude que les permita manejar mejor estas reuniones con microsoft teams dios les bendiga bendiciones hasta luego y por favor no olviden suscribirse hasta luego